Hola que tal, el día de hoy les traigo el revisado de unas baterías que he comprado para mi Sony A7R porque solamente tenía la batería que viene incluida en el kit, pero no tenía una batería extra entonces por lo que he decidido comprarme dos en AliExpress el costo de las dos me ha salido en alrededor de mil pesos por las dos perdón que esté grabando así, pero no tengo una cámara secundaria, solamente tengo esa como principal y conecté el micrófono Rode al celular son dos baterías con cargador, tenemos un cable USB, micro USB para el cargador lo bueno de este cable es que podemos conectar un powerbank o bien a las baterías las podemos conectar a la PC o alguna laptop que tengamos entonces no vamos a sufrir por andarlas recargando también tenemos el cargador que es dual, podemos cargar las dos baterías al mismo tiempo y tenemos aquí una pantallita donde podemos ver la carga que lleva cada batería las pruebas que he hecho con cada batería es que tarda en cargar una hora 30 minutos por cada batería alrededor y como vemos se parecen mucho a las originales vamos a sacar la otra en un empaque así este lado y son dos también el cargador en cantidad de fotos tomadas o bien en minutos de grabación de video aún no las he probado ya que apenas estoy en eso de probar pero he visto que las originales son bastante caras entonces por eso decidí comprarme estas baterías que como les cuento las he comprado por aliexpress dice aquí que son de 2280 miliamperios y estas son de 2280 aunque estas no creo que rindan igual que la original pero vamos a probarlas como les comento pueden conectar el USB a la computadora y bien desde ahí poderlos cargar les comento podemos poner cada batería y nos va a ir diciendo la cantidad de carga que lleva cada una venían descargadas por eso les comento que he tardado una hora y media en cargar pero miren por lo que ahorita conecte la batería de la Sony por lo que un día platico un chico de Sony dice que no es bueno cargar estas baterías con cargadores que no son oficiales aún no sé si sea cierto y me recomiendo cargar la batería original con la cámara y las otras dos baterías con el cargador que viene incluido miren hay cámaras que no aceptan las baterías pero en esta la probé y sin problemas acepta la batería próximamente les tendré en algún video cuánto dura cada batería y como ven aquí está el 100% la batería y les tendré un video como qué tal rinde cada batería y sin efecto es bueno comprarlas les estaré platicando qué tal funcionan y me han llegado en tan solo 35 días a México son buena opción para ahorrarse una buena cantidad de dinero estaré probando qué tal funcionan en cantidad de disparos y también en cantidad de minutos de video así para tenerles más información de ellas si gustan comprarlas les dejo el link en la descripción si les gustó el video regalenme un like y también suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!